Es día de sol radiante, una mañana de primavera Es ave buscando nido en el camino de una quimera Un sueño, una esperanza, es lo que guarda en su corazón Es mi mujer amiga y cree en el amor Así es será Guadalupe ¿Quién pudiera ser el dueño de tu corazón? ¿Quién te tuviera? Guadalupe ¿Quién pudiera ser aquel que va a tener tu amor la vida entera? En noches que son amargas, noches tan largas y sin estrellas Un rayo de luz la guía, también la cuida y está con ella Su vida no es nada fácil, pero la vive con ilusión Conocer en la tristeza y creer en el amor Así es será Guadalupe ¿Quién pudiera ser el dueño de tu corazón? ¿Quién te tuviera? ¿Quién te tuviera? Guadalupe ¿Quién pudiera ser aquel que va a tener tu amor la vida entera? Guadalupe ¿Quién pudiera ser aquel que va a tener tu amor la vida entera? Guadalupe 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 Ok Gracias por ver el video.